Eh, vete por ese Joder Asediar castillos va a tener que ser casi imposible Me parece a mi Ah, pues mira, lo han conseguido Pero, a ver, asediarlos si, pero si los luchas va a ser imposible Yo creo que mejor que no los luche Eh, batalla, no, dime que no estoy muy Joder, estoy hecho una mierda No puedo pelear, que asco Maldito asedio, malditas caídas Malditos Hombres flecha Vamos Asciéndeme Venga, enróllate un poco, tío Pues es que ha reclutado tropas ahí de risas Oye, estamos ganando la guerra, eh Con la tontería Vamos ganando Vamos a dejarlo en... Estamos ahí Coño, estamos ganando la guerra Acabamos de capturar Kim's Landing, ¿sabes? Ay, Dios mío Ay, señor Que son mil cuatrocientos Y se los van a... Ay, señor Vale, eh... Hola En serio Huye, huye Huid mientras podáis Vamos a morir todos Si nosotros tenemos todos estos ¿Cuántos tendrán ellos? Ah, vale Todos esos Oye, ¿por qué no tienes una idea mejor de pelear? Mantener la posición En triángulo Combatir a la caballería Jejeje No, formación dispersa Venga, claro que sí Vamos a bajar No, la altura no es nuestra amiga Joder Bueno, a ver si subo de nivel Viene aquí a... Descubrir munto Me comentaban Estos del norte son un poco tontos Creo que me voy a unir a... A los Lannister, ¿eh? Espera, no, no, no Aléjate Yo no hice nada malo Aléjate, no ¡Ah! ¡Ah! ¿Pero de dónde sacáis esas armaduras? Dios, corre Si es que no le hago nada Déjame Déjame Que no le hago nada, tío Que no le hago puto nada Quiero un maldito caballo Give me a horse A horse No Un horse que pueda llevar No Tú no, 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 no Yo, yo, estoy solísimo aquí Tú no te puedo llevar Y coge el caballo Que me deje Que me deje Que me deje Que me deje Hostia, tío Lo que me ha adorado Que van todos a por mí Pero oye, ya han muerto Todos los co... Me voy a tener que poner Con los Lannister, ¿eh? Vale, soy el soldado Que más ha vivido De la primera ronda A mí que no me juzguen mal Me he hecho cero Veces cero Veces daño No sé No sé ni cómo decirlo Vaya puta mierda Vamos a retirarnos Yo esto No lo voy a duchar Nos van a destroputuzar ¿Por qué no te vas? Las tropas De los Lannister Son mejores Dejémoslo ahí Oh, piquero del norte Hmm, interesante Y me toman prisionero Interesante Ahora sí que voy a perder todo Me cago en la leche ¿Sabéis lo peor de esto? Que ahora voy a tener Que encontrar a... A... ¿Cómo se llama? Joder A Rob Sabe Dios dónde Y... A liarla Y todo para que me den... Uh, 38 No está mal Vaya mierda de armadura Este escudo Ah, mierda ¿Qué me han dado? Not bad, not bad Pero tiene poca distancia Y poca velocidad Así que paso Hola Vale El casco que coste Que es feo Hasta decir basta Pero bueno Vamos a ver Si puedo Ir con uno de estos No que tenga Unas tropas decentes Madre Un burro Vale A ver Hay un Lannister Que va el Lannister Vamos a ver con este Vale Pues nada A pasar de mi rollo What the fuck O sea Pierdo dos de fuerza O sea Ya estaba mal Para que me hagas esto En serio No me mola Eso no me mola No me mola Una puta mierda Que me quites Así Como claro Eso no cuesta nada Subir de nivel Y ahora a buscar a Rob Al pequeño y gran Rob Puto Rob Mira este es el puto Viejo Frey ¿No? ¿O no? Ah no es Welder Ah vale No dije nada Perdona Vamos a ver Donde coño Está Rob Tengo pasta al menos Bueno Puedo vender la mierda De esa armadura Harrenhal ¿Qué es? ¿Castillo o ciudad? Castillo Ahora hay que ir a Fairmarket Corro como las liebres No, no me pilla nadie Es increíble No, todavía no 400 No está mal Joder Es Una inversión Vale 40% Intereses Tu puta madre Sí Voy a salir yo Sí, ahora Ahora voy Vamos a reclutar uno de estos Y con uno de esos Yo creo que puedo hacer Más que con 40 De los otros Hostia Bueno Al menos no han recuperado Kingslanding O sea que Ya salgo Y Saltpans Eso tampoco está mal Vale, necesito dropas Hay que ir al norte Hay que ir al norte Cobra más que Mi antigua banda Entera Virgen Santa Para que le den al norte Fuck the north Vamos al sur Broken men Broken men Broken men Hay que matarlos Que están heridos Son 5 de 10 Hay que matarlos Y conseguir el dinero Maldita sea A ver lo que me dura Ese Maldito sargento Que me ha costado media vida Eh Tenéis picas Enriba Está mal Para ir contra caballería Puede ser útil El problema es que no tienen escudo No me voy a ir al sur Que tengo territorios Enfermar Que no estoy tan puto loco Y fallo Toda la puta carrera Para fallar Buena esa Hostia Y no se muere Hola Vaya hostia Me ha caído Nah Mejor ir con lanza Come cabrón Buah Que tortas dan Las malditas flechas Al final me lo voy a hacer Arquero al personaje Además así tengo algo Que hacer en los asedios Venga va Necesito superar Experiencia Tengo que recuperar la fuerza Win Win Ahora también Basta Maldita sea Joder Me da esta mierda Pero en serio Que te fumas Tío Bueno 135 monedas Me está mal De 1 a 6 denarios Hay un problema ahí ¿Ves? Hay un punetero problema ahí Más vale que seáis buenos Cabrones Más vale No voy a reclutar a más Que ya me llega con este Robo Y Vamos a por estos Total a Rob No lo voy a encontrar ya Os lo comento No voy a encontrar hasta dentro de mil Así que A saber Me dirán que soy un Renegado Y movidas de estas O sea que paso de su rollo Oye en serio La mierda esta que me quito Atributos Joder Podía No sé Aparecer de nuevo ¿No? Y que me los devuelva Después de un tiempo O algo Porque me parece muy vasto Es más Vamos a acampar Y vamos a ver las opciones del mod Porque eso Si lo puedo quitar Lo quito ¿Qué es esto? Vamos a hacer fix ¿Vale? O se hace fix ¿Vale? 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 Y se puede quitar la mierda Hasta que me parezcan Payasadas como esa Que no me gustan nada No creo Ah Vamos al norte Mod Kailin Uuuh Se da 65% de vida That is the problem Que tengo un Tengo que probar esta gente Venga va Vamos a echarle huevos total Que puede pasar Que perdamos Pues ya a ver Tengo que mejorar Lo de recuperar vida Vamos a rodear Oye Yo os veo idénticos Tío Yo no sé en qué habéis mejorado Bueno El casco quizá Seguí siendo la misma mierda Sin puñetero escudo No rentáis Espera No, no rentáis nada Aún no Ahora Primera persona Para cargar Es mucho más mejor Mierda Vaya ejemplo ¿Vale? ¿Vale? Ahora que me estuve callado Lo hice bien Es mío Cabrón Deja de apuntarme Con tus malditas flechas Que hice en serio Acierta a alguien Ahora que nos van a matar A todos Y son todos arqueros O sea que va a ser una risa Por matarlos En fin ¿Qué podía pasar? ¿Perder? Pues ya ves Perder Caderilla Joder Una puta cabeza Madre De Dios Espíritu Santo ¿Pudo haber sido peor? ¿Pudo haber sido peor? Mira Nos está dejando en el norte No hay quejas Joder Total Yo tengo que ir a Winterfell A hablar con Rob O sea que no hay fallo Vale ¿Cómo corro? Pero no es que estoy sin dinero ¿Ves? Ahí hay un problema Vamos a Barrow Town Si hice Ah no Stone No Town Joder Vamos a Winterfell El problema es que Winterfell Es un castillo también Hostia Que susto Tío ¿Algún día estaré 100% en el castillo? Me pregunto Me pregunto No me gustan las tropas De Riveran No Nada Nada me convence Maldito castillo Y no está nadie Que quiero ver Vamos ahí A ver Ya que estamos Vamos a Guantejarlo Ahí estamos Bien Mierda Qué miseria Manfred No me quiere Joder Ha hecho retroceder Tres niveles El puñetero Atributo ese Los huevos Qué asco Vamos a esperar aquí Qué movida Y ahora nos vamos Que le den A Fer Garden O como se llama Me voy al sur El norte No es mi No es mi No es mi Tío No Paso 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 Cosa mala Mira Mira Riveran Está haciéndolo bien Me cago en la leche Vamos me voy al valle To the north A ver Mis dineros No hay dineros Joder Nunca hay dineros ¿Por qué nunca hay dineros? Solo hay deudas Voy a tener que tener en cuenta El tema de los ríos No Joder Bueno Voy a ver si me cargo a uno Aunque solo sea para conseguir un poco de experiencia Ya que Coger me van a coger igual O sea que En fin Vamos allá Ratita ¿Veis? ¿Veis? Os lo dije Tema para No Este Este Y este Soy Mother of God Llevo dos Y para que contar Bueno Por lo menos mejoro las habilidades Como os digo No está de menos Odio a los putos arqueros Puta cara No No me deis Soy un elfo libre No Vaya hostia Vaya hostia A ver El que está herido es este A ver si cuela No cuela Ahí cojo No tiene el tema del escudo Que echo de menos De poder hacer una contra con el escudo Si O sea Si le paras con el escudo Le podías hacer la contra En muchos mods Pero en este no Lo echo de menos